Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Avalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Y usted dejaría el escaño. Usted sabe lo que yo haría. El periódico ABC iniciaba la semana con una portada que se ha hecho viral. Montero conocía irregularidades en la trama corrupta del caso Coldo desde el año 2022. Y es que tal y como narran sus páginas, la Intervención General de la Administración del Estado, ICAE, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, elaboró en 2021 una auditoría en la que reportó varias irregularidades detectadas en la gestión de puertos del Estado por la contratación de la compra de mascarillas a la empresa contactada por Coldo García e investigada por una presunta trama de corrupción. Un informe que la dirección de la empresa pública recibió a finales de ese año y que también fue remitido a los ministerios correspondientes, en este caso el de Transportes y Hacienda. Es decir, María Jesús Montero debió saberlo, sin que trascienda se inicie una investigación sobre el asunto, ¿no? Otro miembro del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez que se ve afectado por este asunto y no cualquiera. Los tentáculos del caso Coldo apuntan ahora a la vicepresidente primero y número dos del Partido Socialista, la persona de mayor confianza del presidente y el rostro más autorizado para defender al partido en estos tiempos turbulentos. De hecho, fue ella quien alzó la voz la semana pasada para intentar desviar la atención mediática de la esposa de Pedro Sánchez, en el punto de mida por haberse reunido con varios integrantes de la trama. Las vagas explicaciones del andaluza y su intento de culpar al Partido Popular se ven ahora golpeados por este informe y que la ministra tuvo sobre su mesa en las primeras semanas del año 2022, poco después de que la IGAE se lo enviara a la dirección de puertos del Estado. En ese informe, además, se señala al ministerio de Ábalos como intermediario. Entre la empresa de conocidos de Coldo García y puertos del Estado se destapan una serie de irregularidades que el gobierno no persiguió convenientemente, evitando una investigación que hubiera podido destapar antes la trama. Luchar contra la corrupción de la que hace alar del Partido Socialista, pero que a la hora de la verdad no lo era tal. En acción dejó latente la corrupción y dio tiempo a los involucrados para mover el dinero obtenido de los sobornos. Un nuevo golpe al gobierno de Pedro Sánchez que cada día que pasa se ve un nuevo político involucrado y su partido más asolado por la corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!